Hola amigos, en esta ocasión vamos a desempacar Trinity, que es una licuadora bastante innovadora de Taurus. Ahorita vamos a ver por qué. Primero encontramos el vaso que es de 1.5 litros. Como ustedes pueden ver, trae incluidas las cuchillas de acero inoxidable. Aquí la vamos a colocar. Y bueno, la siguiente pieza se trata de la tapa. Es una tapa de cierre hermético, que además tiene un tapón dosificador. Aquí lo podemos sacar un momento y lo podemos dejar sobre la mesa también. Este tapón es muy práctico porque ustedes, mientras están licuando, pueden incorporar ingredientes como azúcar, sal en su caso. Y este es un jarro, un chopper, también se le puede llamar, de 400 mililitros, el cual es muy innovador. Ahorita vamos a ver cómo se puede montar también a las mismas cuchillas de acero inoxidable de la jarra. Y se pueden licuar jugos, hacer cosas rápido para llevar, ya listas para llevar en el chopper de 400 mililitros. Y este es el cuerpo del motor de Trinity de Taurus, el cual, bueno, tiene varios detalles que lo hacen estético, muy estético en su cocina, pues tiene piezas de acero inoxidable. Aquí podemos apreciar el botón de encendido y apagado, tres botones que son de pulso y otros cuatro botones que son las cuatro velocidades continuas. Estas son todas las piezas que ustedes pueden desempacar cuando compren Trinity de Taurus. Bueno, y desde luego, viene incluido un manual para el usuario y también una póliza de garantía por dos años. Eso es lo que te incluye Trinity. Cabe mencionar que tiene 500 watts de potencia, lo cual hace rendir mucho las siete velocidades en total que tiene esta licuadora. Bueno, vamos a comenzar a explicar cómo se usa Trinity de Taurus. Lo primero que hay que hacer es cerciorarse que esté muy bien ajustada la cuchilla, las cuchillas de acero inoxidable en el vaso, pues ya eso podría provocar un derrame de líquido si no está bien ajustada. Inmediatamente después venimos a incorporar el vaso, ensamblarlo con el cuerpo del motor. Es muy importante escuchar este clic, pues eso es el indicador de que está todo muy bien ajustado. Cabe mencionar que este vaso tiene ocho posiciones diferentes de acuerdo a donde ustedes quieran tener el asa. En mi caso aquí ya la tengo bien afianzada. Vamos a comenzar con unos hielos. Vamos a hacer un frappé para probar los pulsos que tiene Trinity de Taurus, que son tres. Obviamente tenemos que cerciorarnos de que esté muy bien puesta, muy bien colocada la tapa hermética. De preferencia pueden poner una mano encima para evitar mayores movimientos. Vamos a probar con el primer botón de pulso. Este es el tiempo que ustedes lo tengan oprimido, es el tiempo que funciona. Es muy recomendable ir, si necesitan más velocidad, primero utilizar una y una vez que estén paradas las cuchillas, seguir con el siguiente pulso, que es más potente. Este es el segundo. Y este sería el tercer pulso, vamos a probarlo. Este es el más potente de todos. A continuación voy a retirar la tapa de nuevo, voy a incorporar algo de leche. El vaso tiene medidores tanto en litros como en onzas o tazas, para que ustedes vayan checando la medida de sus ingredientes. Ya tenemos la leche, voy a incorporar plátano para hacer un licuado. Y bueno, otra vez colocamos la tapa hermética, súper bien, súper bien colocada. Y vamos a ir de velocidad en velocidad. Estas son las cuatro velocidades continuas que tiene Trinity de Taurus. La primera. Y la desinstalamos con el botón de on-off. Nos pasamos a la segunda. Es muy recomendable ir de velocidad en velocidad. Una vez probada la segunda, vámonos a la tercera. Como podrán escuchar, va subiendo la potencia de Taurus. Y nos vamos con la última velocidad. A estas alturas, bueno, ya debemos tener un licuado. Vamos a probar el botón dosificador, el cual está en la tapa. Lo podemos quitar. Y en el transcurso de la preparación, incorporar ingredientes. Ahorita voy a mezclar azúcar, que se puede, como ustedes pueden ver, meter por este tapón dosificador. Ya tengo suficiente azúcar. Lo volvemos a colocar. Y bueno, pueden seguir licuando al gusto con la velocidad que más se hayan adaptado. Aquí ya está listo el licuado con Taurus. Ya probamos todas las velocidades. Siete en total, tres pulsos y cuatro velocidades continuas. Ahora vamos a ver cómo utilizar el chopper de 400 mililitros de Taurus. Es muy fácil. Únicamente quitamos la tapa. Y este se usa con las mismas cuchillas de acero inoxidable que vienen en el vaso de 1.5 litros. Lo único que hacemos, la diferencia es que se incorporan de este lado de la tapa. Pero es muy importante aclarar que en esta jarra o chopper de 400 mililitros, lo primero que hay que hacer es incorporar los ingredientes. Les voy a meter un poco de hielo, algo de leche. Este chopper resulta muy práctico en las mañanas, que siempre estamos con las prisas, para hacer una bebida nutritiva y para llevar. Tenemos aquí otra vez licuado de plátano. Y bueno, se incorporan las cuchillas, ya que lo tenemos súper bien puesto y súper cerrado. Se coloca de la misma forma que la jarra grande. Tenemos que escuchar este clic. Y ahí ya estamos seguros que embonó muy bien. Vamos a probar el pulso de nuevo. Aquí fue uno. Dos. Y vamos a probar una de las velocidades continuas, ya para terminar de hacer el licuado. Y ahí ya está lista la bebida. Quitamos el vaso. Y ya está listo para llevar. Lo único que hacen es retirar las cuchillas, se quedaron muy bien embonadas. Y obviamente colocar la tapa. Y ya lo llevan consigo. Y eso es todo con el chopper de 400 mililitros de Taurus. Para cualquier duda, también pueden ingresar a las redes sociales de Taurus, que vienen indicadas en la caja del empaque. Aquí viene un menú de redes sociales, así como la página web, que es www.taurus.com.mx. Está a sus órdenes. Hemos llegado al final de este Taurus desde adentro. Esperando que toda la información que acabo de decirles sea de mucha utilidad para ustedes y que disfruten mucho de Trinity de Taurus.